Por la seguridad de tu familia. Vigilancia automatizada. Presenta. Ahora sí, miren nada más, qué bonito mapa. Ahorita le voy a mostrar el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana. Antes quiero saludar a quien nos está viendo desde su lugar de trabajo que inicia la jornada laboral con nosotros. Saludos, besos, besos en especial al Hospital Regional de Ciudad Madero. Ahí que nada más están escuchando así, como que sí, como que no. Nada más de compañía. Besos, besos. Ahora sí, vamos con la información de mínimas y máximas de toda la República Mexicana, porque en la zona de la península de Baja California mínimas de los 15, 16 grados centígrados en la zona norte y se van hasta los 22 y máximo de 36 en La Paz. Para Ciudad Juárez de los 10 a los 31, en Hermosillo de los 18 a los 36, en la Sultana del Norte, en Monterrey de los 19 a los 28 grados centígrados. San Luis Potosí máxima de 25. Zona central de los 10 a los 25, Ciudad de México. Condiciones similares en Puebla, en Toluca, en Guadalajara, de los 15 a los 28, Cuernavaca de los 15 a los 27, máxima de 22 para Zacatecas. Y en Querétaro de los 9 a los 26 grados centígrados. Suroeste y península de Yucatán vamos a ver. En Oaxaca, como siempre, es el más fresco de esta zona, el territorio nacional. De los 10 a los 26, máxima de 30 para Villahermosa, Cancún, algunas precipitaciones ligeras, ahorita le voy a mostrar por qué. En Mérida, máxima de 32 y en Tuxtla Gutiérrez, de los 17 a los 28 grados centígrados. Ahora sí, hay muy pocos sistemas generando cambios en la República Mexicana, tenemos un canal de baja presión o una línea de vaguada que desarrolla nubosidad muy débil en la península de Yucatán, ya vio en Cancún, llovió esta noche a madrugada, durante el día sol y calor que los caracteriza y para la noche del día de hoy, entre las últimas horas del día de hoy, primeras horas del día de mañana, se va a incrementar la probabilidad de presencia de lluvia, es muy ligera. La onda tropical número 42, igualmente, algún ligero aporte de humedad, está muy debilitada ya y la número 41 ni se diga, ya casi ni sale en la tele. Ahora sí, vamos a ver la línea seca en la franja fronteriza, ocasionando línea, esta línea seca, pues, evento desurada en la franja fronteriza, nada hay que preocuparse, allá entre Chihuahua y Coahuila, ahí vemos y puede ver que toda la mesa norte de nuestro país, desde, desde la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, todo, muy poca cobertura nubosa, pero, aún así, a consecuencia de la baja cobertura nubosa, el índice UV estará elevado, por favor, proteja su piel, zona central, igual, ni una nube, baja probabilidad de precipitaciones, solamente algún chubasco, ya después de las 6, 7 de la tarde, hacia la zona de Ciudad de México, Toluca y Puebla, pero va a ser de unos minutos y se acabó. Ahora sí, vamos a ver, en Tampico, cómo iniciamos nuestro miércoles, mínima de sensación de 24, ya vamos a andar los 25, en unos momentos más, para la tarde, 30 grados centígrados, sensación térmica mayor y en la noche igual, condiciones muy, muy favorables, visibilidad 16 kilómetros, húmeda 87%, nubosidad 28%, viento de componente este, a una velocidad de 8 kilómetros por hora, y la presión atmosférica le decía, cómo se la recetó el doctor, en los 1.013 milibar, le invito a que me sigan mis redes sociales, me encuentres como en, ya sabes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos, arroba Marseunda, síganme los buenos, gracias por sus comentarios, ahí todos contestando sus mensajes, sugerencias, todo el show. Y si le gustó mi blusa, la puede encontrar en diferentes colores, estampados, ayer tocó dorada, hoy fue plateada, no es la misma, no se bañó, no, sí, ayer fue doradita, hoy plateada, la encuentras en las novedades en cualquiera de sus tres sucursales, Altama City Center, Centro Histórico y Avenida Hidalgo, o también en www.lasnovedades.com.mx, las novedades saben lo que quiero, continuamos. Por la seguridad de tu familia, vigilancia automatizada, presentó.